Por eso estamos reunidos hoy, en esta celebración eucarística del día domingo. Porque Jesús nos alimenta con su palabra y ahora lo hará con su eucaristía. Y al entrar en ti, quiere mostrarte el poder que Dios tiene. Porque no se escandaliza de lo que tú haces, de tus pecados. Pero sí, te da el Espíritu Santo, para que puedas abrir los ojos y puedas darte cuenta de hacia dónde vas. De cómo te destruyes, de cómo estás encerrado en ti mismo. Vamos a pedirle al Señor de los milagros, que hoy nos conceda realmente el descubrir dónde estamos cimentando nuestra vida. Y entonces podremos descubrir el poder y la misericordia de Dios, que es fiel a su creación. Que no se arrepiente de habernos creado, que entrega a su Hijo para que podamos volver a casa. Y tener esta dignidad de ser hijos de Dios. Juntos proclamamos nuestra fe. Creo en Dios Padre y con nosotros, en el cielo y de la tierra. Su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació bajo el poder de Púrcio. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a Jesucristo, a los cielos y a los cielos, creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Peticiones. La Iglesia para que tenga suyos los afanes, preocupaciones, éxitos y fracasos de todos los hombres, alentando con simpatía todo lo bueno, bello y justo que se promueve en el mundo entero. Roguemos al Señor por los responsables del complejo mundo de la economía para que superen la fácil tentación del provecho egoísta y pongan la economía al servicio del hombre. Roguemos al Señor por tantos hombres buenos, generosos como Saqueo, para que su ejemplo admirable sea estímulo para todos. Roguemos al Señor. Llamo por la hermandad del Señor de los milagros, hermandad de la Virgen del Rosario, para que el Señor les conceda a sus integrantes familiares el poder realmente abrirle el corazón a Jesucristo que quiere tomar posesión de sus vidas. Roguemos al Señor. Pidamos por todo el colegio parroquial que nos acoge, por toda la plana docente, administrativa, por las hermanas misioneras cruzadas de la iglesia para que el Señor les conceda vivir siempre de esta vida de fe que nos muestra a Cristo crucificado. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!